hola amigos soy dar romy y estamos en el capítulo número 90 en el capítulo anterior atravesamos todo este lugar el pico terrenal y nos enfrentamos a lo a tres ángeles que estaban custodiando toda esta zona ángeles de london como todos sabemos estaban manipulados estos espectros ángeles como gracias a un peregrino de london que aparentemente murió pero dentro de su espalda esa espalda esa protuberancia es donde emergen estas especies estas estos seres como larvas no como pupas verdad y le daban poder a un espectro nacer verdad si nosotros matamos a los espectros ángeles vuelven a renacer si no si no exterminamos antes a las pupas verdad de london eso es muy importante porque por eso de ahí más o menos nos quieren dar a entender que también los hombres pueden adquirir ciertos poderes verdad en el futuro y convertirse en algo que es a causa de la maldición por lo pronto me encuentro en el pico terrenal porque ya vamos a finiquitar esta zona me refiero con la ya sabemos que el espache es el inquebrantable todavía no recuerda quién es necesita ir a la ciudad anillada para poder recordar gracias al altar purgador y eso hasta que no lleguemos allá y lo volvamos a encontrar pues él no va a recordar él no va a recordar quién es entonces necesitamos platicar con él para ya este finiquitarlo se va a dar cuenta que pudimos obtener verdad este el tesoro que tanto nos nos nombraba es era una titanita ya sabemos de dónde proviene la titanita titanita legendaria esas titanitas pues es la parte más final verdad para afinar definitivamente un arma legendaria y eso esas titanitas fueron forjadas hace mucho tiempo hace mucho tiempo por por ser por la diosa de la luz solar bueno vamos a platicar con él a ver qué nos comentan lo que dios y el fan de traje ya está así yo me produce de la nación meses de luchas de mí y me da un ciclo verdad y es obvio que el ciclo es pertenece verdad a los caballeros de catarina ahorita vamos a recordar qué significa no más de spino de la crisis warrior de riz es fin y es el rey que el mundo en la ingles de la ingles de la ingles de la ingles de la Así es, nos menciona que al final de este mundo, sobre todo este lugar, está lleno, ¿verdad?, de trozos de tierras, ¿verdad?, de diferentes tierras, pues sí, aquí sí ya habíamos comentado que esta tierra, esta parte, pertenece al pico terrenal, es decir, de dar sus dos, ¿verdad?, donde se encontraba la reina Mitra, ¿verdad?, la reina Funesta, y ella es una naga, eso lo voy a explicar luego en mis vídeos, pero es una mitad humana, mitad serpiente, y se convirtió en esa bestia, sobre todo consumiéndose gracias al veneno, y el veneno pues está maldito, y por eso se convirtió así, para quererse mantener joven y bella, porque fue rechazada por su esposo, por su esposo, ella es la historia de Alken y Ben, o sea, que ella viene siendo el, se podría decir el futuro, el presente en dar sus dos, y de su pasado como la princesa de Ben, entonces, ella es ese personaje, pero luego platicaremos más sobre esa historia, lo que más nos interesa es que estos son un montón de residuos de todas partes del mundo, aquí es el pico terrenal de dar sus dos, y nos dice que al final del mundo, está hablando en el gran hueco, amigos, al fondo, hasta el fondo, ahí en el gran hueco, ahí se encuentra, y se localiza, este, el camino hacia la ciudad anillada, y ya el camino hacia la ciudad anillada, pues es, sin duda, es otro lugar, que luego vamos a descubrir, y les sorprende que hayamos, este, encontrado el tesoro, ¿verdad? Pero nos habla ya como un Paches, ¿verdad? Pues es él, sin duda alguna. Muy bien, muy bien Paches, que te vaya bien, nos vemos, dice que es lo más probable que sea al final de este mundo, y él, sin duda, este, cruzó este lugar, por él mismo, porque vemos su señal de invocación más adelante, entonces, nos quiere dar a entender que sí, que sí logró llegar a ese lugar donde se encuentran los príncipes demonios, quizá en su propio mundo, por eso nos estamos topando con él, recordemos, los tiempos están tergiversados, y cada quien puede tener su propia historia, entonces Paches, pues sí llega, sí logra llegar, ¿verdad? Vamos allá, a otro lugar, vamos a otro lugar, que quedamos inconcluso, ¿verdad? Que quedó inconcluso, y las ruinas demoníacas, no es aquí, sepulcro abandonado, debe ser aquí, sí, aquí. Y vamos a ver, para finiquitar esa historia de los demonios, la historia de los demonios, como todos sabemos, fue al nacimiento, exactamente en el nacimiento de la llama original, los demonios sabios, tienen mucho que ver con ello, aquí está la señal otra vez de Zorik, ¿verdad? A pesar de que ya murió el verdadero Zorik, que es, acuérdense, Tarkus, ¿verdad? Hierro negro, él fue enviado a Helium Lois, para recuperar los anillos, y para, yo creo, para hacer desastres con la llama del caos, amigos. Ahora, vamos a Zorik, y vamos a invocarlo, para que nos ayude. Vamos a invocarlo. La historia, entonces, como les comentaba, es muy triste, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Cuando nació la llama original, cuando nació la llama original, nos encontramos con que no nada más nacieron seres, ¿verdad? humanoides, ¿verdad? Que fueron los que recuperaron las almas de los señores, en el fuego original, sino también nacieron demonios. Pero, demonios sabios, o sea, eran demonios pensantes. Esos demonios pensantes, no sabemos si eran hostiles, pero tuvieron contacto con con la con la bruja de Izalit. Y la bruja de Izalit, pues, como todos sabemos, manejaba bastones, báculos. Ella no sabía manipular la llama. Y sin en cambio, ellos le enseñaron los demonios le enseñaron la llama, a manipular la llama. ¿Sí? Ese es, ese punto es importante. Y dice así, catalizador de fuego usado por pirománticos, ¿verdad? Para una piromancia, equipo, una llama de piromancia, es necesario aprender piromancias en una hoguera. Esta llama piromántica, se la enseñó a la bruja de Izalit. Por eso, la bruja de Izalit es la madrina. No es la inventora de la llama, de la llama de piromancia, manipularla con la mano, amigos. ella manipulaba el fuego, pero con los báculos. Pero no, no, ella nunca, no sabía manipular el fuego con las manos. Y, y esa es la pauta, ¿verdad? de por qué ella pudo replicar la llama original. Por eso, por eso es la madrina de la piromancia del caos, del caos, sobre todo, madrina, que quede claro, porque la madre es otra persona. La, la, la madrina es ella, la bruja de Izalit. Pues ella aprendió gracias a los demonios sabios. Y precisamente, contra ellos nos vamos a enfrentar. Los demonios sabios nos odian, ya, porque, fuimos el instrumento de los dioses para asesinarlos. Y ahorita vamos a ver precisamente qué sucedió. Aquí tenemos el hecho del caos. Está representado con este dibujo, si nos damos cuenta, es este círculo, ¿verdad? Pero, es la manipulación de un gusano sobre el gran hueco, ¿verdad? Y esos gusanos dieron vida a los demonios, sobre todo, a los demonios sabios y la bruja de Izalit se mutó con uno de los, de los gusanos de lechos del caos o demonios del caos. Y por eso ven estas raíces, raíces y el gusano, ¿verdad? El gusano representando que también estaba unido a las raíces del gran hueco, ¿verdad? y gracias al gran hueco por eso tenían vida. Vamos a invocar también a otro personaje, es Coculus del Gran Pantano. Coculus es uno de los estudiantes de nuestro amigo el piromántico que se encuentra en el santuario enlace de fuego y él es su alumno Coculus. Nos damos cuenta que Coculus pues tiene el traje ¿verdad? de los cuervos ¿verdad? Quiere decir que los cuervos alabaron los pirománticos al final de cuentas alabaron a a Belka la diosa del pecado y ellos se convirtieron a la vez en clérigos ¿verdad? y por eso dieron forma a esos hombres clérigos pirománticos ¿verdad? que son demonios también al mismo tiempo y se convirtieron así. Si nos damos cuenta hay un mantel ¿verdad? es como una alfombra y representan flores amigos pero vamos a ver a qué flores representan y a qué personaje ¿verdad? porque eso es muy importante que veamos esta alfombra aquí representa a alguien importante amigos eso lo platicaremos después en el futuro por lo pronto pues vamos a enfrentarnos al viejo rey ¿verdad? y si nos damos cuenta los demonios fueron apilados en esta zona fueron apilados asesinados y apilados ¿quién los apiló? pues los mismos que fueron enviados para asesinarlos ¿sí? entre caballeros negros todos los 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 cóculos ¿verdad? Zorik ¿verdad? todos ellos tienen que ver con los pirománticos ¿verdad? los clérigos que hicieron por asesinar a los demonios y él es el viejo demonio ¿qué tendrá algo que ver con los con los sabios? pues probablemente sí y pues vamos a acabar con él para que vean que su poder ya no es como antes ya no vivió ¿verdad amigos? vean heredero del fuego destruido o sea ¿qué quiere decir? que se tenían que asesinar a todos estos seres al heredero del fuego del fuego los los príncipes demonios en este caso el viejo rey demonio es heredero del fuego amigos entonces pues tenemos que asesinarlo y y no debe quedar vivo ¿verdad? acabamos con él vamos a a reconocer un poco más sobre él quién es él ¿verdad? debemos encontrar su su mazo ¿verdad? y aquí está gran martillo del viejo rey gran martillo del viejo rey rey demonio esta arma existe desde los tiempos de la antigua y salid ¿ya vieron amigos? entonces si tiene algo que ver con los demonios sabios y está imbuida con los restos de la llama del caos su habilidad es perseverancia fundida ¿verdad? anclar al suelo y potencia la estabilidad y da un ataque fuerte ¿verdad? y produce explosiones de lava en la tierra y también nos debe de dar la cama del caos ¿verdad? como le llaman vestigios del semillero tumultuoso que creó a los seres conocidos como demonios ¿verdad? pero que quede claro cuando ella la bruja de Isalip conoció a demonios o sea que los demonios nacieron de forma primordial porque lo dice en sus en sus descripciones que ella aprendió de los demonios y pero demonios de sabios yo creo que no eran hostiles amigos no eran hostiles y después se convirtieron así se deformaron probablemente al decirle demonios sabios tenían otra apariencia no eran humanos pero tenían otra apariencia a lo mejor una apariencia demoníaca ¿verdad? como lo vemos con los demonios aquí que son clérigos ¿verdad? pirománticos que gritan y hacen sus bolas de fuego probablemente eran así como de ese tipo pero posteriormente se deformaron ¿verdad? como unos demonios gigantes etcétera los demonios nacidos del fuego residían su esencia ardiente y fallecían poco después o sea que llegó un momento en que comenzó a apagarse ese fuego del caos amigos así como también la llama del caos también se fue se fue apagando la la llama del caos o sea el fuego primordial también se estaba apagando el fuego del caos el hombre todavía comparte esta relación con las llamas amigos entonces aquí nos dice claro y saben quién nos lo nos lo asegura es el piromántico nos dice claramente qué pasó aquí vamos ahorita vamos con él y vamos a a ver cómo están apilados los demonios vean y todos están petrificados y muertos y sangran quiere decir que tiene poco que murieron también vemos otro vestigio que fue destruido en el pasado el demonio cien pies verdad que es el brazo de de los hijos el hijo el único hijo de la bruja de Isalip y saben cómo se llama según el mod de la hija de las cenizas se llama cuilos así se llama cuilos entonces vamos a hablar con el piromántico de de allá de del enlace de fuego verdad del santuario porque nos dice la respuesta nos dice la respuesta amigos nos dice la respuesta vamos con él y se dan cuenta tiene el atuendo volvemos a lo mismo de los cuervos verdad a fin de al cabo siempre alabaron a a Belca la diosa del pecado Cornix verdad Cornix vamos a ver a Cornix vamos a a platicar con él le vamos a dar ahora sí los tomos de piromancia para que nos vaya diciendo su historia verdad y sirve de que nos dice exactamente lo que les estaba comentando sobre la llama verdad que eso es lo importante le vamos a dar primero qué les parece la llama de la piromancia de cartus qué les parece amigos vamos a dar es de las catacumbas se sorprende el profesor aprende del aprendiz o sea que nos estamos yendo a un nivel que él ya desconoce totalmente pero lo puede interpretar entonces vamos a vamos a ver a ver qué nos da con ese tomo él sabía estas bases si nos damos cuenta el orbe de fuego la bola de fuego explosiva la tempestad de fuego la gran combustión la neblina venenosa él la sabía pero lo que no sabía era la oleada ácida verdad y dice la oleada ácida piromancia de cartus de las arenas emite un ácido que correa armas y armadura los espadachines de cartus valoraban mucho la victoria y no tenían que usar estas piromancias pues qué tipo de honor hay en la en la muerte y en los huesos esparcidos y recordemos que ellos son fueron manipulados los caballeros de cartus esos guerreros de las catacumbas se ve que eran guerreros de carín porque manejan shoteles y vean se convirtieron en esos huesos en esos muertos manipulados totalmente amigos y se la compramos para que tengamos la baliza de cartus verdad como todos sabemos es es una piromancia oscura amigos de aquí parte la oscuridad de la de la llama del caos sobre todo porque la llama del caos es lo importante aquí desarrollado por cartus de las arenas la agresividad de cartus se comparó con el fuego incontrolable y y desde tiempos antiguos su baliza se usó como señal de guerra entonces el fuego ya era incontrolable obviamente no es la llama del caos es diferente totalmente diferente a la llama original la llama del caos es para que lo entendamos es la combinación de la oscuridad amigos del abismo por eso tiene mucha relación si lo si lo queremos ver de esa forma tiene mucha relación porque es la combinación de la maldición de los hombres con el fuego primordial y eso fue lo que hizo la bruja de salir tratar de 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 replicar la llama original de una vez les aviso que si lo logró o sea la bruja de salir logró logró hacer hacerse de la de replicar la llama original lo logró pero hubo un sabotaje es decir ese sabotaje produjo que esa llama se alterara y se convirtiera en la llama del caos alguien saboteó esa llama con llama del abismo es decir con la llama negra y esa es la combinación por eso dice que es una piromancia más oscura por eso no lo no lo entendieron verdad los guerreros de cartos para ellos ellos pensaron que era de para un símbolo de guerra y pues si porque imagínense sentir la llama del caos pero a la vez sentir la la llama retorcida la llama negra del abismo verdad amigos y esa es una combinación de ello vamos a comprarla el arco de la llama de cartos la piromancia de cartos de las arenas refuerza el arma derecha con fuego los guerreros de cartos preferían este tipo de piromancia complementarias que usaban para mejorar las espadas curvas de sus espadachines porque eran espadachines amigos vamos a ver si darle más tomos y le damos el tomo de piromancia por el maestro salaman fíjense o sea que todavía recuerdan al maestro salaman eso es muy importante no vamos a ver que 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 nos da aprender por parte de la de la bruja de Isalit verdad el tomo de la bruja de Isalit la llama del caos verdad amigos la antigua Isalit lanza un gran orbe de fuego del caos verdad esta fue la llama como original que ella replicó se tergiversó en el fuego del caos por eso ella es la madrina ella es la madrina es prácticamente la que estuvo acuñando verdad el fuego del caos pero tenemos la madre de la piromancia y que es sin duda la la primogénita la primogénita de 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 la primogénita de Isalit que es Kuelaj Kuelaj la mujer araña y lanza un gran orbe de fuego del caos la llama caótica puede derretir peñascos enormes y crea una oleada de lava fundida al impactar la bruja de Isalit y sus hijas crearon la llama del caos pero esta las devoró junto con su hogar eso fue lo que pasó o sea que no nada más fue la bruja de Isalit sino también sus hijas participaron con la llama del no del no fue la llama del caos replicaron la llama original pero la llama del caos fue saboteada amigos si entonces muchas veces lo que nos describen pues probablemente no es verdad y quizá nos lo dieron a demostrar en el mod las hijas de la ceniza ahí fue la verdadera historia ahora vamos aquí las tormentas del caos arte de la llama del caos del antiguo Isalit varios pilares de fuego del caos en las proximidades la llama caótica puede derretir peñascos enormes y crea una oleada de llama fundida al impactar con el tiempo la llama del caos que lo engulle todo formó un semín semillero tumultuoso que creó las criaturas retorcidas conocidas como demonios no lo dice la cama del caos verdad amigos que nos da el viejo rey demonio pero pues el semillero se refiere a a esas como parásitos son parásitos demonios que se apoderaban de cualquier persona desde desde humanos hasta dioses verdad y quizá bestias y manipulan manipulan al al personaje verdad manipulan a la persona al demonio a la bestia y los convierte en eso en demonios y eso fue lo que les pasó también quizá a los demonios sabios por eso les digo que los demonios sabios no sabemos si eran tal como son un demonio gigante etcétera probablemente eran otro tipo de demonio verdad o forma de humanoide probablemente no lo sé ahora vamos a a ver que más le podemos vender y tenemos los tomos de piromancia de Cuelana y de la del guardián de la cripta el tomo de piromancia de Cuelana lo vemos exactamente donde nos encontramos con la araña verdad la araña la dama blanca verdad de Cuelan y pues se ve que murió verdad murió se la tragó Aldrich el devoró a dioses porque obviamente era una doncella era una doncella guardiana del fuego Cuelan la dama blanca y y se la tragó porque pues era también heredera del fuego y sin duda también tenía antecedentes de ser una diosa al mismo tiempo por el poder que tenía verdad la herencia que tenía de ser guardiana de fuego entonces todas tienen una historia triste porque las doncellas las vamos a encontrar en algunas partes y ella es una de ellas verdad de las que tenían esa maldición de proteger la hoguera para mantenerla viva y y pues al matarla pues se extingue esa esa hoguera verdad se la comió Aldrich y por eso ahí encontramos el tomo de piromancia de Cuelana porque Cuelana fue su gran protectora la quería mucho quería a sus hermanas pero al mismo tiempo no quería que sufrieran pero no pensó que tuviera un final cruel su hermana de que se la comiera Aldrich y Cuelana aparentemente murió ahí junto a ella por eso encontramos este tomo de piromancia verdad de Cuelana vamos a ver si se nos lo puede descifrar Cornix del gran pantano como se consideran como antiguas deidades ojalá fuera mujer dice o sea que no lo puedo descifrar no lo puede descifrar Cornix porque debe quedar claro solamente una maestra lo puede descifrar una maestra piromántica lo puede lo puede descifrar porque es hecha por mujeres o sea que también tenía una llave verdad en cuanto a su descripción tenía una llave entonces ese punto es importante mencionarlo no lo puede descifrar quisiera verdad y menciona y menciona que Cuelana deambuló por todas las tierras esa fue la triste historia de ella deambuló por todas las tierras y al final de cuentas dice él que llegó a Isalit entonces si quiere decir que si murió y vamos a hablar con él para que nos descifre que es esta llama amigos heed Ahí nos dijo todo, amigos. Y los que no sabemos interpretar, yo sí se los voy a comentar. ¿A qué se refiere Górnix con decirnos esas palabras? Teme al fuego, porque el mismo fuego del caos engulló a la propia bruja Dizalid y a sus hijas. Pero eso lo vamos a explicar por qué. ¿Verdad, amigos? ¿Por qué pasó eso? Pero lo que sí nos dice que tememos a ese fuego, ¿quién dice que este fuego no es diferente? O sea, la llama primordial, amigos, ya no era la que estaba manteniendo el mundo. La que estaba manteniendo el mundo era la llama del caos. Y sí, nos lo dice claramente. Esta llama es llama del caos, amigos. Esta es la que mantenía el fuego, ¿sí? Entonces, la llama del caos es... Si hubiera sido una réplica, lo hubiera logrado la bruja Dizalid y esta llama no estuviera maldita. Pero esta llama está maldita, amigos, porque está hecha por el fuego del caos. Y esta misma llama, pues, sin duda alguna, es la que mantiene, la que mantiene el poder de las hogueras, el que mantuvo estos tiempos abiertos al mundo. Y la era del fuego, así nos sucumbió, gracias al fuego del caos, amigos. Pero comenzaron a morir los demonios. Y entonces, ¿qué fue lo que querían los dioses? Que murieran los demonios para que el fuego se apagara definitivamente, amigos. Así es, amigos. Eso fue lo que pasó. Porque el ciclo del fuego primordial llegó de sí hace mucho tiempo, amigos. Hace mucho tiempo. Por eso siempre se nombró que el fuego se estaba apagando. Pero la llama del caos fue la que mantuvo. Mantuvo esta llama encendida. Sí, amigos, eso fue lo que pasó. Ahora, y ya él nos lo está diciendo. ¿Quién dice que esa llama no es otra? ¿No? ¿Quién dice que esa llama que mantiene este mundo, no? Proviene de otro lugar. Y pues sí, sin duda alguna, nos está dando la respuesta. Esta llama no es la llama original de las hogueras. Es la llama del caos. Pero ahora, ¿quiénes querían que sucumbieran los demonios para que definitivamente el fuego se apagase? ¿Quién? Y ella... Carla. ¿Verdad, amigos? ¿Necesitas magia? ¿No es así? Pues vamos a darle los tomos divinos, ¿verdad? La de lo profundo y la de Londor, ¿no? Y le vamos a dar los tomos de piromancia, ¿verdad? ¿Qué les parece de... De... De Cuelana, ¿verdad? Vamos a dárselo. Oh, a pyromancia tome, ¿verdad? Cuelana, Witch of Izalith. Bueno, esto es una pyromancia fascinante. Muy bien. Si es tu deseo. Y aprendemos esos hechizos que nos dieron. Piromancia primigenia, ¿verdad? Miren, primigenia, transmitida por Cuelana, hija de la bruja de Izalith. Barre los enemigos con el látigo del fuego. El lanzador manipula las llamas a voluntad, por lo que trata un conjuro especialmente difícil de utilizar. La piromancia es el conocimiento de controlar la llama, así como el conocimiento de que el control es imposible. Muy bien. Es de Cuelana. Tormenta del fuego. Piromancia primigenia transmitida por Cuelana. La tormenta arrasadora es indiscriminada. Tal es el horror intrínseco de la llama, ¿verdad? Fíjense lo que sabían ellas, ¿no? Aprendieron, gracias a los demonios sabios. Entendimiento. Piromancia avanzada de Cuelana. Hechiza un enemigo y convierte en su aliado temporal. ¿A quiénes no manipuló Cuelana? ¿Verdad? ¿Pudo haber manipulado a Salaman? Claro. ¿Pudo haber manipulado a... ¿Qué les gusta? ¿Pudo haber manipulado a nuestro personaje, al no muerto elegido? Hace mucho tiempo en Darsus I, en Lordran. Claro. Ahora, los vivos se sirven, se sienten atraídos por la llama. Y esta tendencia es elemental para el arte de la piromancia. Entonces, Salaman estaba muy ávido por aprender, ¿no? Por parte de ella. El primero humano, se supone, entre comillas, porque ella es una deidad, ¿no? Fue un humanoide cuando su madre tomó la llama del... Ahora sí, el alma original, ¿verdad? De la bruja Dizalit. El alma de los grandes señores. Y le vamos a dar... El tomo de piromancia del guardián de la cripta. Resuena con la oscuridad. Sí, muy apropiado para mí. Puede que sea una hechicera herética, pero solo me traes piromancias. Endableada muchachita. O sea que, sí, no importa si la conozco. ¿Por qué la conoce, no? Porque ella tiene dos piromancias del abismo, amigos. ¿Sí? Ella tenía estos. Ella como enseñanza, ¿no? La afinidad y el filo oscuro. Pero vamos, la llama negra, como todos sabemos, nacidas del abismo, proyectan sombra. No proyectan sombra. Y se dice que son las llamas impenetrables de la humanidad. Por eso, las armas de Carthus, ¿verdad? Porque la llama negra estaba ya vinculada con la llama del caos. Y eso formó prácticamente ese poder de la llama negra. ¿Verdad? Tenía vestigios de oscuridad del abismo. Y la llama negra inflige daño de oscuridad y golpea el objetivo con gran fuerza. Esta llama negra es propia del abismo, amigos. O sea que no nada más está formada por hechizo, hechizos mágicos, oscuros, pero sino también por la llama negra en el abismo, amigos. Entonces, el abismo pudo manipular a los pirománticos y sin duda a los hechiceros. ¿Verdad? Y nos vamos. Eres mi aprendiz, no olvides. Muy bien. Y por último, vamos a enfrentarnos al príncipe demonio. Vamos si nos da tiempo. Al pico terrenal, a las ruinas del pico terrenal. Y vamos a invocar a nuestros amigos. Y vamos a tratar de destruirlos. ¿Verdad, amigos? Vamos a cambiarnos las armas. Este, el fuego, no creo que le haga el daño importante. O sea, ponernos. Y le hablamos al caballero Gael. Y vamos contra, ahí está la imagen de Gael, ¿verdad? Y vean al fondo del gran hueco. Y demonio adolorido y demonio de las profundidades, ¿verdad? Y demonio adolorido y demonio de las profundidades, ¿verdad? ¡Suscríbete! Son demonios, ¿no? Están enojados con los dioses pero también con los humanos porque los humanos fueron manipulados. ¡Suscríbete! Son demonios, ¿no? Están enojados con los dioses. ¿No, amigos? ¿El que se enfrentó a Lorian? ¿Por qué sigue viviendo aquí? ¡Suscríbete! 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 A golpes mis amigos Bueno amigos Por lo pronto Vamos, vamos Vamos a atacarlo porque si no Quitarme Vean Ay, me mató Amigos No No puede ser Amigos, íbamos bien Ay, me mató toda la Híjole Amigos Ni modo Íbamos bien amigos Ya lo íbamos a acabar Ni modo amigos Ni modo Eso es lo malo ¿Verdad? Esto Vamos a Ponernos el de hemorragia Probablemente le hagamos más daño Bueno Y bueno Si no lo acabamos No importa Tenemos una segunda oportunidad Vamos a Nuestra Nuestra brasa ¿Verdad? Aquí está Ahora sí Vamos Invocamos al app ¿Verdad? Si nos ayudan Aunque no lo creamos Si nos ayuda Si Que vemos Donde dejamos Nuestra Sangrita ¿Verdad? Ahí está Ahora sí Ahí está Íbamos Ahí está Ahí está information ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias! 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 Vamos por el otro demonio que están ahí luchando nuestros amigos. ¡Gracias! 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 No, amigos. Bueno, vamos a vencerlo, ¿verdad, amigos? En otro capítulo. Es el segundo, ¿verdad? Yo ya lo venceré por mi parte. No es gran cosa, pero vamos a, en el otro video, nos vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar sobre el resultado, pero ya platicamos ampliamente qué sucede con los demonios. Ya están muriendo, se están pudriendo, están malditos. Si nos damos cuenta, fueron divididos. Parece ser que fue por el vestigio que tuvieron por la pelea en el pasado en contra de Lorian, el príncipe celestial, hijo, ¿verdad? De Gwynevere, la reina de Lotric, y fue el que los atacó, ¿verdad? Y aquí lo dice en su arma. Si lo vemos aquí, debe quedar claro. El arma de los príncipes gemelos es una de ellas que está formada precisamente o forjada por el alma de los demonios. También de ahí proviene. Y también nos dice que su arma de Lorian fue imbuida por su arma, por su espadón fue imbuido por el fuego de los demonios. Parece ser que los partió a la mitad. Por eso tienen diferentes nombres. Los demonios están como si algo, una maldición, ¿verdad? Los hubiera partido a la mitad. Como que fue intencional. Porque si el príncipe demonio se forma una vez que son destruidos los dos. Entonces aquí como que estaban bajo un influjo de un hechizo. No sabemos por qué. Pero pues eso lo platicaremos después. Por lo pronto, pues, en el siguiente partido... En el siguiente fuego, en la siguiente partida, vamos a irnos a la ciudad anillada. Que ya nos interesa ese lugar. Y ya habré derrotado a los príncipes demonios. Y entonces vamos a terminar, finiquitar las historias ya de Dark Souls. Para dar la entrada a lo nuevo, ¿verdad? A la nueva historia. Esperemos les haya gustado, amigos. Denle like, suscríbanse. Nos vemos pronto, amigos. Muchas gracias. Gracias.